Oración de la noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, a la luz de la luna me dispongo ante ti y te doy gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza, porque nunca me abandonas y puedo sentir tu presencia a mi lado. Te pido que llenes mi corazón de una esperanza renovadora y me ayudes a conciliar el sueño con la confianza de que mañana será un mejor día. Dios maravilloso, tú eres quien dirige mi vida. Tú conoces mis anhelos y mis metas. Esta noche vengo ante ti para pedirte la prosperidad de mis actividades y para pedirte con mucha fe que me concedas un día más a tu lado. Gracias, Señor, por tantas maravillas. Gracias, Señor, por tantas bendiciones en mi vida, que aún sin merecerlas, tú me las regalas. Gracias, Señor, por esta hermosa noche. Amén. Se inclina ya mi frente, sellada hasta la oración. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado. En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu bendito manto y ya es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, que yo sin ti me perdería. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, dame tu bendición que ya me voy a dormir. Con tus clavos me persino, con tu cruz me abrazaré, con los dulces nombres de Jesús, María y José. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like. Dios te bendiga infinitamente.